Con la bandera de México ondeando al viento a lo alto de la popa y con los jóvenes oficiales y aspirantes a cadetes de pie sobre los travesaños de los mástiles, entró el buque Escuela Cuauhtémoc al puerto de Hamburgo. Con una llegada alegre y llena de vida, dejó en segundo plano el cielo gris y lluvioso de Hamburgo. El buque Escuela Cuauhtémoc capturó la atención del público con la música mexicana que llenó el ambiente. Una vez que el buque ancló, el capitán del navío, Pedro Mata Cervantes. Saludó a la embajadora de México en Alemania, Patricia Espinosa, y la acompañó a la cubierta. Muchísimas gracias, señor comandante. Es para mí, como embajadora de México en la República Federal de Alemania y como mexicana, un enorme motivo de satisfacción recibir a todos ustedes, recibir al buque Escuela Cuauhtémoc aquí en este gran país amigo de México. Hace ya más de 50 años que en este puerto no había llegado un velero mexicano, por lo cual el hecho de que se dé esta visita en el marco del año dual es motivo de particular satisfacción. Es la segunda vez que el Cuauhtémoc está en Hamburgo. La primera fue en 1987. Bueno, ha sido un viaje sumamente fructífero y muy provechoso para los cadetes de la República Escuela Naval Militar que se encuentran a bordo, siendo esa la principal razón de existir de este buque, el exaltar su espíritu marinero. Entonces ha sido un viaje en el que se ha complementado mucho el contacto con la naturaleza, la navegación a vela, con las visitas turísticas, culturales y el intercambio que se ha establecido con oficiales de otras marinas de guerra, también amigas de nuestro país. Y entonces eso complementa muy bien la formación profesional de nuestros futuros oficiales de la Armada de México. Uno de los objetivos del viaje que realiza el buque Cuauhtémoc es llevar un mensaje de buena voluntad de México al mundo. Los cadetes tienen programado visitar una de las bases navales de la Marina Alemana y la base aérea. Se trasladarán a Berlín para llevar a cabo una práctica cultural. Después navegarán a otro puerto alemán, el Bremerhaven, y de ahí surfarán hacia Rotterdam, en la costa holandesa. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.